Los que hemos perdido un perro, sabemos que es un episodio bien estresante, bien doloroso, nos pone nerviosos y por eso en Puerto Rico gana cuando nos traen un caso como esto, buscamos ayudar de la manera que podamos. Y este es el caso de Anelo, o Nana, como le dicen de cariño, es una perrita del área de Barceloneta que llega perdida desde el jueves. Al momento de perderse no tenía su collar puesto. Su familia está desesperada, pues Nana necesita de cuidados especiales. Se perdió por la urbanización Estancias de Barceloneta. Si alguien sabe algo sobre ella o la ven, no duden en comunicarse con sus dueños al 787-516-5247. Por favor, si ven a Nana, no duden en comunicarse. Repito el número, 787-516-5247. Todos sabemos lo doloroso que es perder una mascota, así que lo que puedan hacer por Nana, se lo agradeceremos y su familia. Así que nada, vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Quédense ahí, quedamos con el talent show de famosos.